Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos un ratito más al canal de GeForce 9 en Español, vuestra canal de información sobre la plataforma de Cloud Gaming de NVIDIA sin infus ni pretensiones. Yo soy Diabolo y hoy os traemos información de servicio. Y es que por fin NVIDIA se ha dado cuenta de que existen múltiples dispositivos desde donde queremos jugar en la nube. Bueno, evidentemente se puede jugar desde PC, evidentemente se puede jugar desde dispositivos móviles, evidentemente se puede jugar desde NVIDIA Shield u otros dispositivos Android TV, pero es que ahora, en el tiempo en el que estamos, han comenzado a proliferar los dispositivos, los handheld PC, los dispositivos, los PCs portables, lo que viene a ser la Steam Deck y variantes, por supuesto. Y aunque NVIDIA ha tardado cerca de dos años en darse cuenta de que existen estos dispositivos, por fin parece que ha visto la luz. Y poco a poco empieza a traernos nuevas opciones, nuevos ajustes para poder aprovechar estos dispositivos. Ya lo hizo la semana pasada haciendo su interfaz adaptada a control con mando, y ahora esta semana por fin nos trae un método para instalar directamente GeForce Now en la Steam Deck. También se puede instalar en los otros dispositivos portables, en los otros handheld PC, pero como los otros funcionan con Windows, no tienen mucha complicación. Simplemente es descargarte el ejecutable de Windows e instalar. En la Steam Deck, sin ser extremadamente complicado hasta ahora, nos conllevaba un pelín más de trabajo. NVIDIA ha hecho que esto sea muchísimo más sencillo. Ahora solo tenemos que descargar un archivo, ejecutarlo y listo. Y aquí os vamos a mostrar de una manera rápida y sencilla cómo es el procedimiento. Vamos con ello. Bueno chicos, pues vamos a iniciar el modo de instalación de GeForce Now en una Steam Deck. Iniciamos el proceso en el modo escritorio de la Steam Deck. Aquí tenemos el modo escritorio. Iniciamos cualquier navegador. El navegador que nosotros tengamos predefinido en el modo escritorio de la Steam Deck. E introducimos la dirección que NVIDIA nos ha facilitado. GFN.LIG barra Download. Y eso nos lleva a esta web que nos han facilitado en el que nos dejan o nos dicen cómo instalar en cada uno de los dispositivos que hay disponibles. Bueno, pues aquí tenemos que hay una opción para la Steam Deck. También hay una opción para la Asus Rock Alive, para la Lenovo Legion Go, para MSI Cloud. Pero bueno, esos no tienen demasiado problema porque son dispositivos con Windows. No tienen complicación. Es bajar el cliente habitual. Pero en la Steam Deck sí que tenemos que usar el que nos facilitan, que es un script. Nos vamos a Get Started dentro de la Steam Deck y nos dice que sí estamos en el dispositivo correcto y que sí queremos descargar el archivo. Bueno, pues le damos a Descargar y aquí le damos a Guardar en la localización que nosotros queramos. Yo tengo una carpeta que se llama en Descargas que se llama GCN, donde he iniciado las pruebas. Que sepáis que yo ya lo tengo instalado. Pero bueno, es un archivo muy chiquitito, se instala muy rápido. Una vez se ha descargado, ya podemos cerrar el navegador y nos vamos a la carpeta donde tenemos el archivo descargado. Este es el archivo que se nos descarga, geforcenow-setup.zip. Bueno, como es un zip, lo primero que tenemos que hacer es extraerlo. ¿Vale? Directamente le damos con el botón derecho y o con el gatillo izquierdo, si lo estáis haciendo manualmente. Yo es que tengo un ratón conectado, pero si lo hacéis con el gatillo izquierdo es como el botón derecho. ¿Vale? Le damos a Extraer archivo comprimido aquí y nos crea una carpeta, geforcenow-setup. Dentro de esa carpeta hay un archivo que se llama geforcenow-setup. Bueno, pues directamente clicamos ese archivo y nos pregunta si lo queremos ejecutar o abrir. Bueno, pues decimos que lo queremos ejecutar. Esto inicia un script, es una serie de comandos que tiene predefinidos. ¿Vale? Nos pregunta si queremos continuar. Evidentemente le decimos que sí. Y ahora simplemente le dejamos actuar. Durante este proceso va a analizar si tenemos instalado Google Chrome y lo va a instalar si no lo tuviéramos instalado. Yo como le tengo instalado, pues no me hace falta, pero si no tuviéramos Google Chrome aquí aparecerían más líneas de instalación poniendo distintas cosas. Esto lo que va a hacer es cerrar Steam y añadir un acceso directo a GFN dentro de Steam. Vale, vamos a cerrar las ventanas de Steam que dan por saco. Aquí nos dice que volvamos al modo gaming, que naveguemos, que vayamos directamente a la sección de juegos que no son de Steam y directamente lo lancemos. ¿Vale? Lo voy a poner en modo Big Picture para que lo veáis como sería luego en el modo juego. Yo sigo en el modo escritorio para poder hacer esta grabación, pero el modo Big Picture es igual que el modo juego. ¿Vale? Pues aquí quiero que lo podáis ver. ¿Vale? Si nos vamos directamente a la biblioteca, ¿vale? Veréis que hay una opción que es fuera de Steam. ¿Vale? Y en la opción fuera de Steam se nos ha creado este acceso. No hagáis caso a estos que yo tengo aquí, que son mis pruebas, mis accesos buenos. ¿Vale? Este es gris, es el que se nos ha creado. NVIDIA GeForce Now. Vale, pues aquí si directamente damos a ejecutar, ya vamos a poder ejecutar GeForce Now en el modo escritorio sin ningún problema. Yo también los puedo... O sea, perdón, en el modo juego sin ningún problema. También se puede ejecutar en el modo escritorio. Luego ya podréis personalizarlo, si os venís a propiedades, le podréis cambiar y poner un icono, le podréis poner directamente en el modo escritorio, le podréis cambiar el arte y podréis personalizarlo de manera que lo tengáis como yo lo tengo aquí, que me sale con su icono y demás. Pero, estando en gris, ¿vale? Es perfecta y absolutamente funcional. Lo vamos a probar aquí para que lo veáis. Ya se ha ejecutado. Se ejecuta en ventana porque estoy en el modo escritorio. No os preocupéis, en el modo juego se va a ejecutar sin ningún problema. A mí ya me ha entrado en mi versión, pero esto es todo lo que necesitamos para poder ejecutar GeForce Now directamente desde la Steam Deck. Como veis, el proceso es extremadamente sencillo, no tiene ninguna complicación y lo hace todo él solo. Simplemente quiero daros un par de notas. Yo todo este proceso lo he realizado con mi Steam Deck en modo dock en la televisión, ¿vale? Y con un teclado y un ratón conectados. Todo esto lo podéis hacer con la Steam Deck en la mano, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando estáis en el modo escritorio podéis manejar el ratón con los touchpads y podéis usar los clics con los gatillos. Yo os comento esto para los que no tengáis mucha experiencia en el uso de vuestra propia Steam Deck, ¿vale? Con los gatillos tenéis, con el gatillo derecho tenéis el clic izquierdo y con el gatillo izquierdo tenéis el clic derecho. Es un poco complicado, pero tiene cierta lógica cuando el gatillo derecho es el que más usamos, que es el ratón, el botón izquierdo del ratón. No le deis muchas vueltas que simplemente al final, con el uso de la interfaz durante un ratito, al final os acostumbráis. Tras este proceso podréis utilizar GeForce Now en la Steam Deck, tanto en modo consola, modo juego, como en modo escritorio. Pero indistintamente, lo podréis usar conectado con el dock, con mando, con teclado y ratón, como os dé la gana. La forma de usarlo va a ser cualquier método que la Steam Deck admite. Y nada más, es así de sencillo, no conlleva nada más, no le deis muchas vueltas porque es extremadamente rápido. Si os surge cualquier duda con la instalación, que no debería, simplemente dirigiros a nuestra canal de Telegram y preguntadnos por ahí, que os echaremos una mano enseguida. Y nada más, este tutorial ha sido rápido y cortito. Yo soy Diabolo, esto es el canal de GeForce Now en español, disfrutad de los videojuegos.